Ahora, antes de venir para acá mirando televisión así en el hotel, vi que no lejos de aquí, me parece que en Mendoza, no sé si en la ciudad de Mendoza, hay una convención de tatuadores. ¡No me digan! De tatuajes, un congreso de tatuadores. ¡Ah, qué extraordinario! No sé qué harán, se juntarán. ¿Cómo qué harán? Hablarán de sus cosas, mostrarán sus tatuajes. Los tatuadores no son los tatuados. No, pero están tatuados los tatuadores, ¿no? Sí, casi siempre. La pregunta es, ¿el tatuador se hace tatuar por otro o él mismo opera sobre su propio cuerpo? Es igual que el peluquero. Ah, el peluquero no se corta el peluquero. No se corta el mismo. No, no se lo corta él. Pero además no podrían tatuarse, porque la espalda es para mí el mejor lugar para tatuarse. ¿Y cómo hacés para tatuarte vos mismo? No, muy complicado. La espalda. Hay lugares, el codo, por ejemplo. El codo... El codo es imposible para el autotatuaje, ¿no? Así que se hacen tatuajes entre ellos. Entre ellos se puede hacer una ronda de tatuadores, así como la simultánea de ajedrez. Claro. Uno hace el tatuaje del dos, el dos del tres, el tres del cuatro. Y el... No, el uno no hace el del dos. No, porque hay uno que no... El dos hace el del uno, el tres el del dos, qué sé yo. Y el uno hace el tatuaje del veinticuatro. Claro. Siempre en la espalda estamos hablando. Siempre en la espalda. Estamos hablando de tatuajes espalderos, que así se llama. Hay categorías de tatuajes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Se lo pregunto a usted como tatuador. Sí, sí, como presidente del Centro Mundual, Mundual, no, Mutual o Mundial, elija, que más le guste, de tatuadores que estamos reunidos aquí mismo, en San Juan. Ah, también aquí. Mire, le preguntaba si están clasificados los tatuajes por lugares del cuerpo. Efectivamente. Habrá lugares, me imagino, hay lugares, usted sabrá que el cuerpo humano tiene lugares blandos. Sí, etcétera. El cuerpo humano se divide en lugares blandos, etcétera. ¿A dónde es más fácil hacer el tatuaje? ¿En el lugar blando o en el etcétera? No, en realidad tiene que tratarse de una superficie lisa. Lo peor para el tatuador son los pelos. Claro. Tatuar en un lugar peludo es muy difícil. Las personas que se quieren tatuar la cabeza, naturalmente se la afeitan. Sí, sí. Y esto vale para cualquier parte del cuerpo. Ah, pero, igual no tiene mucho... Salvo que usted quiera hacer aparecer los pelos, como por ejemplo, los pelos del pecho, sí, o los bigotes, o lo que sea, como parte del motivo. Sí, a mí me gustaría eso, por ejemplo, me quiero tatuar, utilizar una ceja como bigote de Pancho Villa, por ejemplo. Claro. Un motivo mexicano. Sus dos cejas como bigote de Pancho Villa que aparece arriba en su frente. Arriba. Es como asomándose a usted mismo. Sí, sí. Ahí viene la famosa canción, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Y arriba también. Nunca hemos podido entender la prolijidad de esa canción, ¿no? Dos cejas es horrible. Bueno, pero... ¿Dónde quería que las tuviera los ojos este hombre? Sí, ese... ¿Qué bonitos ojos tienes? Está bien, ya está. Ya está. ¿Qué bonitos ojos tienes? Basta. No diga... Tiki le diga, ay, qué hermoso suelo tiene debajo de esas dos cejas ya. La tipa se fue. Y al costado de las orejas y arriba de la boca y así. Pero sigamos con el tatuaje. Nosotros conocemos personas que están haciendo experiencias verdaderamente interesantes con el tatuaje. ¿Experiencias...? Experiencias editoriales. ¿Editoriales? Editoriales. Bueno, estamos en la Feria del Libro. Estamos en la Feria del Libro. Es decir, acá han llegado personas tatuadas desde Mendoza que tienen tatuados en todo su cuerpo libros. En este caso ha venido un contingente desde Rusia que tienen, porque son varias personas, tatuados en su cuerpo la guerra y la paz de Thor. Eh, pero ¿cuántas personas son? Estamos hablando de 247 personas. Y que se pongan ordenadas, porque si no los capítulos... Naturalmente, naturalmente, entonces tenemos escrito, todo el cuerpo, un cuerpo humano amplio. ¿Cuánto alberga? Eh, más o menos, podrían ser cuatro páginas, tres páginas. Nada más. Y nada más. No, pero ¿qué? Hacemos letra grande. Ah, letra grande. ¿Por qué letra grande? Porque es invasivo ponérsele cerca al tipo para leerlo. Entonces usted lo tiene que poder leer más o menos de un metro de distancia. No se lo va a agarrar y va a empezar a mirarlo así, casi poniéndole la nariz a donde viene el lugar. Entonces lo tenemos numerado, el uno, pasa el uno, completamente desnudo prácticamente. Y sí, todo el capítulo. Todo, el capítulo uno, el dos, el tres, y así. ¿De adelante y de atrás? De adelante y de atrás. Primero de adelante y después de atrás. O sea que en determinado punto de la lectura usted le indica al tatuado... Que se dé vuelta. Que se dé vuelta. Con la clásica frase, date vuelta. Volta a dar. Ahora en leer. La batalla de Borodino. Bla, bla, bla. Dese vuelta. Y ahí continúa la batalla del otro lado. Y el problema es, para los tatuados, digo, los tatuados editoriales que usted está señalando. Sí, sí. Que la persona se tatúa un capítulo X de una obra literaria y después, por ejemplo, la persona engorda, pongamos por caso, y le empieza a caer parte de su cuerpo sobre dos líneas. Una frase sobre la otra. Una frase sobre la otra. Usted está leyendo y por ahí ve que una frase va a parar dos renglones más abajo. Se produce una dificultad estilística difícil de entender. Claro, cambia el sentido. No entiendo esto, le dice usted. Y la persona se levanta y le dice... Bueno, en vez de date vuelta, le decís, levantate un poco esto o aquello. Levanta el renglón. Naturalmente esto se hace también con ilustraciones. Pero eso ya lo sabía. Sí. Eso ya lo sabía. Igual nosotros tenemos en esta exposición que estamos haciendo aquí en Mendoza. Sí. Estamos en San Juan. Ya sé que estamos en San Juan. Pero la exposición la hacemos en Mendoza. Claro. Nosotros hemos venido hasta San Juan nada más que con los tatuados rusos. Claro, los tatuados rusos, bueno, vemos que están muy bien tatuados. ¿Usted los tatuó uno por uno? Yo no los tatué, señor. Yo soy el director, el que organiza todo. ¿Pero usted no es un tatuador también? No, no, soy el director. Yo dirijo. Bueno, ¿qué le gusta a usted tatuarse, por ejemplo? ¿Por qué le gusta ver, primero, ¿le gusta la mujer tatuada? Me gusta la mujer. ¿Le gusta que su novia esté tatuada en este o aquel lugar? Sí, pongamos por casa. ¿Qué lugares? Este. Ah. ¿Y aquel? Bueno, aquel tendría que, me gusta, ¿sabe qué? Cuando un motivo del tatuaje comienza en un lugar y cobra sentido en otro. Ah. Usted empieza a seguir el rastro, como quien sigue las huellas. Sí, póngale una serpiente gigantesca. Sí. Que empieza en un lugar de su novia y termina en otro lugar. Claro. Y cuando llega, dice, ah, ja, ja. Claro, ahí sí. Ya me parecía. Ja, 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 ja. Ahí sí, cobra sentido. Empieza en una mano y termina en la otra. Y las dos la van la cara. Y las dos, y Dios en el de todo. Bueno, pero, usted, también está el tatuaje gracioso. No, no, pero hay más problemas con una mujer tatuada. Hay muchas personas que se hacen un tatuaje y luego se arrepienten. El famoso tema del arrepentimiento es crucial. ¿Qué porcentaje de los tatuados se arrepienten de haberse tatuado? Cien por cien. Bueno, es algo difícil de afrontar, entonces. Hay algunos que se arrepienten incluso antes, o en el momento en que van a ser tatuados. Y lo nuestro es tatuarlos igual por más arrepentidos que tuvieron. No, no se puede eso, señor. Nosotros tenemos una frase que es, si a cada uno que se arrepiente vamos a no tatuarlo, etc. Bueno, pero... O sea, no escribimos muy bien nosotros. Igual no le puede dejar el motivo por la mitad, porque, por ejemplo... ¿Por qué le llama motivo a usted a la ilustración? Porque, bueno... El motivo es una causa. No, pero es como el estampado, son los motivos. Ponga por caso una ilustración, le gusta la ilustración. Yo me empecé a hacer la tour Eiffel. Ah, sí, ¿dónde se la hice? Mire, mire dónde me la hice. Ah, pero todavía le falta un montón. Sí, bueno. Y a la mitad, me arrepentí. Claro. Algunos a la mitad llegan al final del cuerpo. Eso es lo que pasa cuando no se calcula bien el tatuaje, ¿no? Claro, está... Le tienes que... No, primero... O los carteles, ¿vio? Que calcula mal una pared. Propaganda política. Sí. Entonces ves una pared y dices, bueno, voy a escribir... La pintada clásica. La pintada clásica. Por una patria justa, Lee... Terminó la pared. Era por eso. No, juntan todas las letras. Sigue... A ver, se pone chiquitito. Sí. Sigue... Avenida San Martín. Entremercados. Bien. Ahora, el arrepentimiento con respecto a su novia. Usted se puede... Bueno, su novia se puede arrepentir, naturalmente. De todo. De todo. De todo, incluso de andar con usted. Sí. Es parte de la condición. Es muy probable que se arrepienta de andar con usted mucho antes que de cualquier otra cosa. Sí. Pero si usted se arrepiente de ese deseo de tener a su lado a una mujer tatuada, es lícito exigirle que se borre... No. ¿Cómo lo borra? Ahí está el asunto. No, ¿cómo lo borra? Mirá, borrate ese tigre que tenés tatuado allá donde te dije la otra noche. Sí. Bueno. No, lo tiene que... Esta es una pregunta no tanto de tatuador, sino de psicoanalista, de persona interesada en la condición humana. Y bueno, señor, el psicoanalista le dice a su paciente tatuado, quien toma el compromiso de hacerse un tatuaje, está planteándole una seria lucha a la muerte. Muy bien. Porque nosotros, los tatuadores de la New Age, tenemos psicoanalistas. ¿Ah, sí? Está el tatuador, está el médico por si hay un desmayo o algo, un policía por si viene la fanal. ¿Pero qué tiene que ver eso? O sea, ¿por qué no pone un bombero también por si... También. Ah, ah, también. Sí. Y el psicoanalista que está ahí, y si el tatuado pierde el ánimo, le dice, bueno, pero... ¿Qué amor? Bueno, pero... o sea, este... ¿Qué? Estoy viendo lo que es lo que te tatuaste. Ah. Dice, esta gallina que te has tatuado... No es una gallina. Ah. ¿Qué es? Un dragón. Ah, un dragón. Parece una gallina. Lo que pasa es que se tomó sol y está todo arrugado el dragón, padre. Claro. ¿Qué pasa cuando pasan los años y uno se arruga? Sí. ¿El tatuaje también se arruga? Se arruga todo. Por ejemplo, vos te tatuás un chancho, digo, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Sí. Y... ¿Pasan los años y se te arruga el chancho? Sí, sí. ¿Se la arruga el chancho? Sí. Le queda como esos perros que tienen los pliegues, vio los boxers. La carita del chancho. Pobrecito. Bien. Entonces, pero no fue decidido el tema de borrarse. De borrarse. Algunas personas, como usted bien sabe, escriben el nombre de su... De su amada. De su amada. Sí. A veces la cara también. Ema Rosa Gómez. ¿Con apellido? Y sí. Sí, pero... Si te vas a tatuar mi nombre, ¿viste? No, pero no me voy a poner... Pero, porque puede haber muchas Ema, puede haber muchas Ema Rosa también. Sí, y muchas más Gómez. En cambio, Ema Rosa Gómez ya soy yo sola. Y más, te tatuás el número de documento. Número de documento, 20 millones, 1. No, no sé. Tiene 46 años. Sí, bueno, ¿y qué crees que...? No, no, está bien, te digo yo... Y lo que hay. Mire, si usted se tatúa el nombre de su amada... Ah, sí, sí, sí. Por lo general... Si yo cada vez que me enamoro, me hago tatuar el nombre de mi amada. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. Todo en la vida es así. Porque, usted pongamos por caso, se desenamora. Ah, sí, sí. Suele pasar que de pronto... Uy, sí, te tatuás el otro nombre en otro lugar. Pero le queda el anterior. Sí, pero es amplio. ¿Le queda el anterior? Sí, le queda. Hay gente que aparece piloto de Fórmula 1 con todos los nombres tatuados. Hay, o sea, borrárselo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy médico. Sí, ¿cómo le va? Borrárselo es una operación muy dolorosa. ¿Pero es posible borrarse? Es posible. ¿Y cómo lo hace, doctor? Le cortamos la carnecita y listo. Bueno, no, pero listo, no. ¿Y cómo lo cubre después? Porque la piel... No lo cubre, lo va a... Espera, a ver qué pasa. No, ¿cómo a ver qué pasa? Los tejidos... Tiene que haber, eh. Tendría que haber... Es una de las cosas que hace falta inventar. Sí. Una especie de... ¿Cómo se llama? Bueno, no hay... De borrado. Para la tinta no hay. ¿Cómo que no hay? No hay, no son buenos, señor. Bueno, pero... La goma perfecta que borre lo que escribiste con la mano, como si fuera tu codo, no existe, señor. Bueno, pero algo queda. No existe desde chico. Yo estoy... Yo soy una persona que no hace más que arrepentirse de sus actos. Sí. Casi podría decirse que únicamente hago actos... Para... Para poder arrepentirme de algo. Sí. Bien. Es la fuente de la melancolía. Entonces, estoy buscando siempre algo que me permita borrar. Cuando era niño, creía en la goma. Pregunté, madre, ¿para qué sirve esto? ¿Qué es esto de una goma? Para borrar. Eh, ¿y para qué sirve? Para borrar. Entonces yo le... ¿Cómo se hace? Bueno, niño, pasa la goma por sobre lo que has escrito o dibujado y esto desaparecerá. Y yo le pasaba la goma y quedaba todo. Queda choricito. Queda choricito, se agujereaba el papel, pero no... Un resultado pésimo. Igual no puede buscar la goma perfecta. Bueno, estoy buscando eso, algo que borre lo que he escrito ayer, lo que he escrito hoy. ¿Hay algunas cosas que logran algún efecto bastante importante? No, 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 nada. El borratista. Yo me doy cuenta enseguida de lo que había escrito antes. Lo que borra, borra. Tendría que uno... Uno tendría que poder agarrar un cuaderno, borrarlo... Sí. ...y usarlo de nuevo. Y no puede. No. Bueno. Papá, como esas pizarras, ¿vio que antes que usted las pasaba... ¿Qué? ...una y otra vez y borraba todo el contenido. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Qué cosa? Usted ve cosas que nadie ve. Eran unos paneles para dibujar, que uno dibujaba y borraba. Ah, bueno, porque ya era así. Era para eso. No, no, eso no. Igual, como el pizarrón, que no borra. Bueno, fenómeno. Igual no se puede borrar nada en el mundo del todo. No. La huella queda, es así. La huella queda. Lo que fue, fue. Eso es lo que le estaba diciendo recién a la señora. Sí. Que se hizo tatuar a su novio desnudo y se peleó. Y encima se lo hizo muy grande porque... Sí, demasiado. Sí, le ocupa casi todo el cuerpo. Prácticamente. Sí. No hay manera. No, por eso eso no... Claro, imagínese, dice, yo conozco a un señor nuevo que por ahí me gusta y por ahí cuando me ve desnuda lo primero que me pregunta es... ¿Y ese quién es? Se impresionan un poco. Claro. Así que... ¿Y este quién es? ¿Y este el otro? Ahora bien, el Estado Nacional, lo digo que hay muchos funcionarios aquí, debería intervenir con el tatuaje. En principio, para mí sería una forma de identificación perfecta, intransferible, imposible de falsificar. En vez de tanto DNI que te lo dan ahí en la Feria del Libro, qué sé yo, no. Te lo hacés tatuar el DNI. Usted es su propio documento. Usted es su propio documento. Entonces no podés nunca olvidarte el documento. Te hacés tatuar el documento, el registro... El pasaporte. El pasaporte. La patente. ¿Vas al banco a sacar plata? Sí, por favor. Documento, sí. ¡Eh, señor! Pero esa es la patente, le dije. Estoy mal estacionado. ¿Y ese quién es? Sí, imagínese para ahora que está en las elecciones, tiene que ir a votar, tiene que presentar el documento. Claro, a ver, muéstrame el documento. Además, cada uno se hace el tatuaje donde quiere. Ah, ¿se puede? No hay, no hay un reglamento. Vos, mientras te lo hagas en tu cuerpo humano, te lo podés hacer donde quieras. La palma en la mano, atrás de las rodillas. Bueno, pero... Pero mire, eso implica que tenemos que inspeccionar el cuerpo, porque usted se puede tatuar más de una vez el DNI. No, señor. Y pasa dos veces por los lugares. Tiene razón, sí. Lo oculta. O sea, tiene que presentarse totalmente desnuda, votar. Desnuda todo para ver que no haya dos documentos al mismo tiempo. Ah, porque ese es un delito, buenas tardes. Buenas tardes. Es que es un delito muy grave. Sí. El doble documento en el cuerpo propio, buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Sí, sí, nosotros no habíamos pensado en eso, pero hay muchos delincuentes que se hacen tatuar dos documentos, uno verdadero y otro falso. E incluso hay delincuentes peores que se hacen tatuar dos falsos. Bueno, sí. Y otros peores todavía que se hacen tatuar dos verdaderos. Pero, lo riego de eso. Digo, tomando el ejemplo del médico que estuvo hace unos minutos aquí sentado. Sí, se acaba de ir. Se acaba de ir. Y aquello de sacar el tatuaje con una especie de cuchillo. Le pueden robar el documento, le arrancan un cacho de carne. Sí. Se la injertan ellos mismos. Se la pegan. Se hacen pasar por vos y te sacan toda la guita del bar. Sí, sí, señor. Como el que te roba la tarjeta de crédito. Igual, la tarjeta también. ¿La tarjeta la tiene tatuar? La hace tatuar, sí. Pero la tenemos que meter en una ranura. Claro, ¿cómo? ¿Cómo la pasamos? Tiene que ser una parte del cuerpo que entre en una ranura. Algo chato. No. Sino al revés. Una parte del cuerpo lisa, por la cual le puedan escanear a usted. Ah, sí, sí. Se hacen, por ejemplo, sentar arriba de algo. Claro. No sé, digo, por decir. Bueno, ¿qué les parece si vemos qué es lo que están diciendo nuestros oyentes? Porque hemos recibido mensajes de los oyentes. Ah, usted los tiene, sí. Los tengo yo. Que en este momento están escuchando. No, ahora no sé. Bueno, no sé. Claro, es raro que estén escuchando en este momento porque este programa va unos minutos diferidos. Claro, va más tarde, así que no pueden estar escuchando. Es todo muy raro. Ahora sí decimos, para la gente que está acá presente, estamos aquí en San Juan, hay una caja que los de ya la quinta fila no la ven, pero luego se pueden acercar, en la que pueden dejar mensajes para el programa. ¿Qué se puede escribir en un mensaje a la radio? Estos 100 pesos son para usted. Ah, sí, cosa por el estilo. Está por acá. Bueno. Bien. ¿Empieza usted o empiezo yo? Bueno, si quiere empiezo yo. Héctor Ponce. Héctor Ponce es de acá, de Cuyo. Es de esta tierra. Querido negro, siempre te dije que me gustan y memorizo las palabras de presentación. Ajá. Dice, las palabras de presentación del programa. La cortina de inicio. Claro, y se acuerda de una que había antes que dice, el siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. La otra que sigo intentando entender, dice así, Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Ah, me acuerdo. Está bien. Dice que no la entiende. Yo tampoco la entiendo. Bueno. Eso es lo que dice el querido Héctor Ponce, que es un agente de cartel. Va. En García, dice, muchachos, me gustaría recordar aquella historia del chino que tiraron del edificio y cayó en el patio de Alejandro. Un japonés. Era japonés. Era japonés. Pero usted lo confunde siempre, los chinos y los japoneses. Sí, efectivamente, yo tenía un patio interior, un edificio de departamentos donde vivía. Yo vivía en planta baja con un pequeño patiecito interior, que son horribles. Y ahí daban un montón de ventanas de las cocinas de todos los pisos. Y del séptimo piso, lo sé porque en el séptimo piso hacían fiestas, unas personas totalmente inadaptadas. Me tiraban basura. Me tiraban fruta, verdura, libros, puchos. Los puchos, pum, todos por la ventana. Y una noche había una fiesta y me tiraron un japonés. Un tipo de carne y hueso ahí. Es japonés, nunca había un japonés. Sí, el general... ¿No es casual, pobre hombre? Ahí... ¿Vio cómo es el japonés? ¿Cómo es? Es una persona siempre educada, bajo perfil. Sí. Y bueno, se quedó en casa. Como no se fue, me daba no sé qué echarlo. Ya lo habían tirado por la ventana. Bueno, pero no le pudo. El pobre hombre, lo tiran por la ventana y encima lo he hecho. Y se quedó ahí, no decía nada. Se sentaba en una silla... Y miraba. Y así fue, estuve mucho tiempo con él. Mucho tiempo. ¿Pero y cuánto tiempo estaba hablando? Años. ¿Años? Y una mañana... No estaba. Se fue. ¿Y usted no se encariñó o no se preocupó? Sí, me encariñé, pero se fue. ¿Qué iba a hacer? Yo ni sabía cómo se llamaba. ¿No le puso nombre, por lo menos? ¿Cómo le voy a poner yo un nombre? Una falta de respeto. Bueno, pero señor... Yo no le voy a poner un nombre como si se tratara de un perro. Bueno, pero le dice... No, era un japonés que a lo mejor se llamaba Iroyuki Akutagawa, pero no lo sabía porque él no me lo había dicho. Y apenas si nos mirábamos, se hacían una breve inclinación cada tanto y nada más. Bueno, el día que se fue, se fue. Todavía salía a la puerta para ver... No, no lo vi, no lo vi. Pero es raro. Es raro. No averiguó usted que... No, más raro era que me lo hubieran tirado por el séptimo piso. ¿A usted qué le parece más raro? ¿Un japonés que se va o uno que le cae desde el séptimo piso? Siguiente mensaje. Alejandra Silvani. Silvani. Soy Ale de Santa Fe. ¿Podrían informarme acerca de cómo conseguir entradas para Paraná y en dónde? Ah, no. Lamentablemente. No sabemos. No, así es. No solo no sabemos, sino que no le queremos decir. No, estamos en el teatro 3 de febrero. No sé si ahí mismo será el tema de las entradas o es sin entradas. Dice, ¿cuál es el promedio de edad para considerar vieja a una persona en el programa? Vio cuando nosotros decimos echen a las viejas. Sí. Bueno, lo dejamos al criterio de los patos vica. Es así. Sí, le decimos al pato vica en cuestión, o pato vica, arroja a las viejas. Y él lo decía. Y es un poco arbitrario. No es arbitrario, porque si hay alguien que sabe quién es quién, es un pato vica. Al sea. Mario de Beret, no, de Beret de Martínez. Los estamos esperando hace casi dos años por Montevideo, República Oriental. Saludos a todo el equipo. Muy bien. Ya iremos muy pronto. Cristina Sciurca dice, hola Vengadores, hace cinco años que los sigo, a tal punto que llevo mi radio a donde sea. Vacaciones en las sierras, en el mar, en el campo. Son mi compañía. Sale mucho de vacaciones. Sí, sí. Son mi compañía. Y desde que enviudece me hace muy difícil acostarme sin escucharlos. Les agradezco cada noche sus ocurrencias al segmento de Alejandro. Gracias, gracias, gracias. Dice, escucho venganzas del pasado para no extrañar. ¡Eh! ¡Eh! Está pasada de venganza. Jere Riela. Qué lindo Jere. Hola, negro y Barton. Un saludo de Santa Rosa la Pampa. Tocá el tango Morochita. Candy Godoy. ¿Qué tal? Escribo desde Córdoba. Me gustaría que me respondiera esta duda. ¿Es cierto que cuando uno llora, no llora en realidad por lo que está llorando, sino por algo que no lloró cuando debió haber llorado? Sí. ¿Cómo? Sí. Sí, sí. Usted sería un gran psicoanalista. Sebastián Gerardo López. Escuché todas sus críticas hacia los amantes de la pizza con Ananá. La venganza será terrible. ¡Le gusta la pizza con Ananá al tipo este! Anote el nombre, que así lo tachamos. Lucía Báez dice, qué lindo escucharlos. Después Teresa Cabral dice, otra que dice, es rica la pizza de Ananá. Tiene que animarse a probar cosas nuevas. ¿Cosas nuevas? ¿Por qué no? ¿Cosas nuevas? ¿Probar por probar? Ah, probar por probar, come lo que sea. Levante la mano aquel de los presentes que guste de la pizza de Ananá. ¡Eh! Todo. La totalidad. Mire, si hay algo que no crece en San Juan... Incluso cae en frente. Si hay algo que no crece en San Juan es el Ananá. Justamente por eso. No se ven ananáes por las rutas sanjuaninas. Luis Piñas. Gabriel Sánchez. ¿Cuántos mensajes para usted, Dolina? El viernes estuvo en el galponcito por primera vez. Bla, bla, bla. Mencionó usted en cierto momento una orgía de monos. Y yo me pregunté en ese momento si una orgía de monos era una orgía demoníaca. Ah, un piola. Está muy bien, está muy bien. Último mensaje. A ver, Marcelo Gabriel Segreff dice... ¿Qué hacen el helado de mate cocido, cerveza o vino? Dice, me imagino que te piden DNI para los últimos dos. Saludos desde Resistencia. Último mensaje. Saludos de Paula Alejandra en el Mar del Plata. De parte del doctor Flamarion. Debe ser el doctor Camilo Flamarion. Mariana Silvera. ¿En qué radio puedo sintonizar la venganza en el Uruguay? ¡Eh! Si está en el Uruguay lo tiene que saber. Bueno, pero diga... Radio El Espectador. En la 14. En Radio El Espectador. El Espectador no es el 910. Estaremos en Uruguay creo que los días 16 y 17 de noviembre. De noviembre. Ahora en todo el Uruguay es por Espectador la Montevideo. En todo el Uruguay. Sí, bien. Bueno, Cecilia Quinn. Hablan del helado. Me parece que acá se contestan. Veo que los oyentes en el Facebook se hablan entre ellos. Sí. Llega un momento que el programa queda atrás. Hola. Empiezan a dialogar. Hola acá. Sí. Y dice, ¿han probado el helado de Fernet? ¿Cómo se toma eso? En un vaso, ¿no? Eso sí que es amargo, ¿eh? Amargo como suspiro de chino. Bueno, y eso, ¿eh? Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual ustedes podrán hacerse tatuar por alguno de los tatuadores que están sentados allí en las gradas de los costados. Todos estos son tatuadores. Todos ellos son tatuadores. Son los que están comiendo pizza con ananá. Pausa. Aplausos. 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 Aplausos.